Hey! 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 En la pared, en la pared, en la pared, una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared Una mosca, una mosca, una mosca parada en la pared Una mosca, una mosca, una mosca vestida de mujer ¡Rah! Una mosca parada en un jardín, en un jardín, en un jardín Una mosca parada en un jardín, en un jardín, en un jardín Una mosca, una mosca, una mosca parada en un jardín Una mosca, una mosca, una mosca tomando el violín Música Una bosca parada en un balcón, en un balcón, en un balcón Una bosca, una bosca, una bosca parada en un balcón Una mosca, una mosca, una mosca Tu grande sanzopón La grabación está bien, es como por ahí la mosca parada en la pared En la voz de mi compadre